Bueno, en este vídeo lo único que vamos a hacer es, buenos días, buenas tardes, buenas noches, es conectar el alumino al sensor BMP280. ¿Vale? Hay que instalar una librería y eso es lo único que vamos a hacer en este tutorial. Entonces, manejar librería. BMP280. Esta y la de Adafruit. Pues yo no sé cuál vale más, pero yo voy a instalar la primera. ¿Vale? Instalar. Y voy a ver cómo va, pero este vídeo solo para instalar esto. ¿Ok? Al instalar la librería se me incluye una librería aquí de BMP280. Si le doy aquí. Y me voy a File. Ejemplo. Tengo un ejemplo de BMP280. Es para probar. ¿Vale? Bueno. Entonces la voy a abrir y voy a probarla. Si funciona, pues me agarra un montón de trabajo. Voy a analizar el código un poco. Pon el puerto serie a 115.200 baudios. Espera 10 segundos. 10 segundos. 10 milisegundos, supongo. Si lo pongo aquí veo la unidad. ¿Ves? Pone MS milisegundos. Por ejemplo, de la BMP280. Se conecta al bus I2C y empieza la BMP280. Y ahora. Define dos variables que son presión y temperatura. Y obtiene los valores. Luego los distrito. ¿Vale? Entonces voy a intentar compilar. Y subir. Bueno. Ya la ha subido. Me voy a ir al puerto serie. Se ha esperado dos segundos y voy a imprimirla otra vez. Pero no me está haciendo nada de nada. Con lo cual esto no funciona. Pero bueno. Ya hemos instalado una librería. ¿Vale? Ahora lo voy a arreglar otra. La cosa sin sentido. Lo voy a reiniciar. A ver. Estoy mandando cosas de sentido igual.